Mañana, 13 de julio, se celebra el Día de la Virgen María de la Rosa Mística. La Iglesia tiene una gran celebración con todos los fieles católicos. Bueno, el 13 de julio celebramos en Barranca Bermeja la fiesta a María Rosa Mística, Virgen Rosa Mística. Es una devoción que viene hace muchos años en Barranca, incursionando, colocándose, dándose a conocer a toda la comunidad católica. Hay un grupo que se llama Peregrinos Rosa Mística, que se nos ha encargado de esta devoción, de este amor por la Antísima Virgen María en Barranca Bermeja. Ellos tienen como sede de reuniones la parroquia de María Auxiliadora. El señor obispo ha aprobado su presencia en Barranca Bermeja. Es un movimiento apostólico de vida diosesana. Tienen muchas tareas, la devoción del Santo Rosario, peregrinar con la imagen de la Virgen por los hogares. Durante el mes de mayo, peregrinan durante todo el mes de mayo en 30 familias de Barranca Bermeja. Estos son los eventos que en torno a la Virgen se van a realizar en diferentes puntos. Y en este mes de julio comienza la novena, que termina el 12 y la fiesta es el 13 de julio. Para el 13 tenemos dos grandes invitaciones. Una, a las 6 de la mañana estaremos bendiciendo, inaugurando la Gruta de la Virgen de María Rosa Mística en la parroquia de Jesús María Barrio Miraflores. Está todo Barranca Bermeja invitado a ese gran momento de oración y devoción a la Virgen María. Y por la noche a las 6 y media de la tarde tenemos la gran fiesta eucarística en la parroquia de María Auxiladora del Barrio Galán. También estamos todos invitados y a conocer esta gran devoción y esta acción de gracias a mamita María Rosa Mística. La celebración de esta fiesta católica en la ciudad cumple 7 años. La celebración de esta fiesta católica en la ciudad cumple 7 años.